Amigos, miren lo que me he comprado Un buen conjunto Así que nada amigos, vamos a Pixar ahora Espero que no se vea petado en el juego este de mierda Este creo que es mi mundo, amigos Después de dos meses Amigos, estamos dentro Llevaremos esto a la cabeza Miren, nuestro mundo Vaya plano, más malo Nuestro mundo de Pixar ha vuelto No sé qué vamos a hacer ahora mismo La verdad no tengo ni idea Pero sí recuerdo que la última vez Perdimos todo Así que bueno, vamos a intentar recuperar lo perdido Tenemos un Tera, tenemos Tera Mira, tenemos Mantis, Argentavis Uno de estos Vale gente, creo que nos hace falta un maldito volador rápido Que sería un petero Vamos a buscar un petero Vale, tenemos todas las flechas What the fuck What the fuck No Le doy la J Soy Jason Vale, tenemos ya todo amigos Vámonos Espera, tiene flecha tranquilizante, vale Lo dormiremos de una Vale, aquí hay Tera, aquí hay Tera Let's go Mira, mira, 32 No man No man Era para la carne Era para la carne, vale Vamos directamente a por otro Tera Que no se muera, por favor Mira, aquí hay una 14 43, 43, 43 Pipa Hay que ir a por ese Su Lo hemos dado Cayó, cayó Es que me olvido que en este juego caen súper fácil Ponemos carne Solo hay que esperar a que se dé esto Pero más se falta la montura Madera, cuero Vale, cuero puedo conseguir fácil Matando estas cosas Uf Con el hacha sacamos más cuero, ¿no? Ya, gente Somos pro players en este juego Me hace falta ahora madera y ya está Ah, no, más cuero Madre mía, pero cuánto cuero Eh Ven aquí tú Bueno, amigos Ya tendríamos para la montura La estamos haciendo ahora mismo Más carne quieres Bueno, ya comerás Ahí está, gente Lo tenemos Se va a llamar Dos meses después, amigos Buen nombre Ahora Le equipamos la silla para montar Y no me lleva, ¿verdad? Porque no tiene peso ¡Uh, sí que tiene peso! Amigos Hemos vuelto exitosos Tenemos un maldito Tera ya ¿Puedo hacer la habilidad o no? Ahí, ahí está Bueno, gente Lo que voy a hacer Va a ser centrarme en Eh, o sea En acabar el juego, ¿vale? Tengo que ir a domesticar Lo que me haga falta por un boss Deduzco que rex es Así que vamos a por un rex Y tenemos muchas flechas Vamos a por un rex No sé dónde salen Pero vamos a por un rex, amigos Ya está Salgo una tontería Mira, aquí hay un drop, gente Vamos a abrirlo Uh, me agotó No, el bosque mágico No, gente Aquí lo pasamos súper mal La última vez Aquí no me gusta estar Esto no me gusta a mí, ¿eh? A ver, a ver ¿Ha caído ya el drop? No, no ha caído Vale, pues nos vamos Vale, por aquí tiene que haber rexes Eh, no sé Alguien me lo dijo Vamos a confiar ¿Puedo pegar con esto? No, no me jodas Pues me llevo esto Esto es metal Nos llevamos un poco de metal Y seguimos buscando al T-Rex Vámonos ¿En serio, man? ¿En serio? Ah, ah, y ahora me muero yo Acabo de morir ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No me lo pongo Este juego me odia Lo acabo de domesticar, señor juego Hace 30 segundos He domesticado yo a ese dino Ya me lo han matado No, así me ha aparecido en la cara Por favor Lo también, mira Lo también, mira Dios, es que hay muchas cosas Es que hay muchas cosas aquí Este juego me odia literalmente Vale, ha matado eso Le damos Ah ¿Cómo quita? ¿Vale? Me muero Me muero Me muero Vámonos Vámonos Oh, man Me voy de aquí Estoy desnudo Ha muerto mi tera Recién tameado Estoy en el desierto Con calor Todo Qué buen Qué buen comienzo Qué, qué Fantástico Uh, me tame esto He fallado Hola, sí, piba ¿Dormes? Duermes Vale Nos tomamos esto y nos vamos No tengo carne No tengo carne ahora ¿Dónde consigo carne? Este juego es terrible Hay un carno ¿Creéis que duermo al carno sin morir? Me tira el agua cualquier cosa, eh 28 Duerme rápido Duerme rápido, por favor Está durmiendo, creo ¿Dorme? ¿Dorme? Vamos a por nuestras Creo que tengo una Argentavis por aquí Todo mal, eh Todo mal Solo quiero ir a por un maldito Rex Y me muero Vale, yo morí por el desierto Por aquí En alguna zona de por aquí Ahí está mi Argentavis dormido Ahí están mis cosas Vamos a ver, amigos Mira, no me ha matado No me ha matado A mi vino de hombro Muchas gracias, carno Humilde, man Humilde Me he comido solamente a mí Qué humilde Mira, ahí está el carno Ese lo duermo, eh Es que me caigo Uh Eso lo duermo, gente Miren, 28 Fácil Easy peasy No, no te muevas, por favor 112, ok 112, ok Está huyendo Vale, gente Hemos dormido un carno Tú te voy a dormir Porque no sé qué haces ahí Me pones nervioso Dormido Simplemente porque me ha puesto nervioso Hemos dormido un carno, eh Nos matamos a este man Ok Nos lo hemos comido Hay algo que me ataque, por favor Que no haya nada raro aquí Ilegal de la muerte mortífera El carno ya está Oh, no lo puedo creer Algo bien ha salido El carno lo hemos domesticado No puede ser No, hombre, amigos Para este carno Cuernos Convertir a picloque Esto pesa mucho, eh No sé si me lleva el Argentavis A ver Me lleva, me lleva, me lleva ¿Esto es mi casa? ¿Esto es zona de mi casa, quizás? Creo que por aquí puedo llegar más rápido Uh, ¿dónde? Fui para el otro lado, literalmente A ver, aquí está mi casa Dios mío Dios, hay un montón de dinos Al lado de mi casa Es que les gusta Es una zona muy segura Ahí está el carno, amigo Lo hemos sacado ¿Esto es bueno? Es que no sé Un carno nunca es del todo bueno No sé si en este juego sí Vale, cuero Lingote de cobre Y quitina ¿Dónde consigo yo? Bueno, aquí había cosas Ah, no, no Aquí no No sé qué tengo que hacer La verdad, gente No tengo ni idea Qué tengo que hacer De verdad No tengo exactamente No tengo nada de idea Qué tengo que hacer Quitina Con corteza Ah, de verdad Se puede hacer aquí Gracias, gente Gracias Queda todo ¿Cuánto tengo? Cuatro No tengo más corteza Quizás en el Argy Wow Bueno, creo que puedo conseguirlo Aquí cerca de casa, eh Vale Tú ven aquí Te meto así Te meto así Vamos Bueno, desgraciado Este tiene que haber Mucha corteza Ahí está Vale, vamos con el pico Para que no esté más corteza O sea, con el hacha 7, 13, 20 Está bien ¿De chitín puede ser? Ah, dio 66 Me quita Cuidado que son fuertes Estos dinos Voy a pegar de aquí Muere, hijo Me insulta Muere, man Por favor Nivel 50 Ojo Uh, lo tenemos Lo tenemos justo A la distancia perfecta Para que no nos haga mucho daño Vale, bien Uh, me lo he comido Me ha dado muy poca Vamos para casa A ver si con esto nos vale Ah, no Uno es uno Uno es uno Vale, vale Bien, bien Entonces sí tenemos Me falta Lingote y cuero Cuero fácil Pero no sé dónde Conseguir maldito cobre Yo recuerdo haber conseguido Cobre bajando en la mina Aquí Que mi mina está de aquí abajo Voy a minar un poco Estamos cerca Eh, eh Salimos ¿Dónde hemos salido? Me ha salido justo al otro lado de casa Oh, Dios mío Vale, me voy al bioma ya Pero si estoy al lado, ¿no? Es esto verde de aquí, ¿no? O es otro What? O eso sigue siendo pradera Aquí atrás es pradera Cierto desierto Pradera de no No, sigue Me voy a ir para allá Vamos al pastista La gente ¿Pantano sirve? ¿Pantano sirve? Ojo que Brian sabe, eh Tengo que cavar Está debajo, vale Me la juego, eh Vamos para abajo Buah, pero es que tiene este tío No No Ya le están pegando Ah Es que es para hacer un segundo, tío Y viene algo No entiendo por qué Vale Estamos En pantano Seguimos en maldito pantano Dame el pastizal ¿Dónde está el maldito pastizal? Bueno, este Zona de pantano es más chilling ¿Puedo picar aquí sin que me venga a comer algo? Por favor, no mueras, Sargenta Bist Te tengo mucho aprecio ahora mismo ¿Es esto? ¡Cobre! Gracias, Brian ¡Man! Me voy a llevar a la emoción No me lo puedo creer Hemos encontrado cobre Para nuestra montura de carnos Simplemente es para eso, ¿sabes? No es para algo súper espectacular Que digas, Dios mío ¡Bravo! ¡Vamos! ¡Tenenenen! GG, Joselo Eres un soldado Eres un guerrero, amigo ¡Yes! Éxito total El de hoy ¿Se puede declarar hoy día de éxito? Hemos conseguido Un carno, gente Yo creo que no nos está bien, ¿eh? Eh, no me pidan mucho más yo No tengo ni idea de este juego Un carno y Joselo con éxito Amigos Increíble ya ¡Sí! ¡Vamos, amigos! Montura De carnotaurus Vamos a probarlo ¡Let's go! A ver ¡Pima! Man, miren Matamos todos Bueno, Tomás me mataría ahora ¡Miren! ¡Miren! ¡Todo muere! ¡Let's go! Esto fue por lo que pasó Y bueno, estos tíos son duros Hemos resurgido de las cenizas Del desastre De todos Mírennos Quita, hombre Uy, que te quita Imposible darle Gente Con este carno Nos pasaremos el juego Let's go Es buen tema Gente Para resurgir De la ira No, de la ira Del desastre Le doy ¡Pima! ¡Pima! Vamos a tamar el Tera Para desquitarnos, amigos Dime que no te mueres, amigo ¡Pima! Vamos a ponerle Josélo ¿Sí o no, gente? Josélo En honor Al triunfador de hoy Ole Hemos recuperado Todo lo que hemos perdido El día de hoy Quiero un Tera Amigos Gente del chat Despídanse Ha sido un día espectacular hoy Tengo que aprender Un poco más de este juego Exito total el día de hoy Nos vemos quizás En un próximo capítulo Quizás no lo tengo claro Vamos viendo, amigos ¡Chao! ¡Chao!